con tantos problemas con Manuel. Es muy complicado. Ni siquiera lo entenderías. Eso no lo sabes. Cuéntame. Mi familia no es tan perfecta como parece. Pero ninguna lo es, Alex. Además, todos en tu familia me caen tan bien. Sobre todo tu mamá. Sí, me di cuenta. Conectaron muy rápido. Y a tu papá casi no lo conozco, pero se nota que te cuida y te quiere ayudar muchísimo. Sí, ponele. ¿Por qué dices eso? No me tienes que contar. Lo que sí tienes que saber es que puedes contar conmigo cada vez que necesites. Lo que pasa es que nunca hablo con nadie de estas cosas. Pues te haría muy bien. Carmen, cuando estoy con vos siento que... ¿Qué? ¿Qué sientes? No me tienes que contar. 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 No me tienes que contar.